Yo llevo muchos años enamorada de Willy. ¿Por qué no quieres que me case con él? No me interesa su dinero. Te lo juro. Es más, le firmo lo que sea renunciando al dinero de Willy. Yo no soy mi mamá. No, no es por el dinero, Margot. Es porque me di cuenta que hasta dónde eres capaz de llegar con tal de conseguir lo que quieres. Hasta ser cómplice de un asesinato. Ayudaste a mi hermana que tratara de envenenar a Willy, ¿no es cierto? Para después culpar a Mariana. Lo sé todo. Lo siento. Gertrude me presionó. Yo me negué todo lo que pude, pero ella es muy persuasiva. Tú la conoces. Nada puedo hacer para evitar que te cases con Willy cuando él se divorcia de Mariana. Porque los dos son mayores de edad. Pero ten cuidado, Margot. Te voy a estar vigilando. Ya está anocheciendo. Voy a ver a mi hija. Bendito sea Dios que sé cómo entrar y salir al convento sin que las monjas se den cuenta. Solo espero no encontrar a nadie que me reconozca ahora que voy a entrar de nuevo al rancho Luna. Francamente, no tengo muchas ganas. Pero voy a ir porque sé que es importante disimular. Y porque la verdad no quiero que don Luciano y su familia empiecen a sospechar nada. Por lo menos Leonora está bien encerrada en el convento. Ya pensaré después cómo sacarla del país. Me alegro ver que aceptaste la invitación de Gertrudis al brindis de su nieto. Que ella no lo odiaba. Y lo sigue odiando. Así que no te sorprendas si algo extraño sucede en la dichosa petición de mano. Bueno, vamos a cambiarnos. ¿De veras quieres hacer eso, Willy? ¿Pero qué pasó, tío? No pasa de ser un brindis nada más. Pues sí. Pero es por tu compromiso de casamiento. Es decir, que otra vez te estás echando la soga al cuello. A ver, a ver. ¿Qué es lo que te preocupa? Que no confío en Margot. Y bueno, ¿qué quería decirme? Solo que estés preparada, Margot, porque te voy a dar una sorpresa. Atención a todos. Por favor, atención a todos. Vamos a brindar por el compromiso matrimonial entre Margot y Willy. Todavía no nos divorciamos, Willy. Y ya te estás comprometiendo con la mujer que junto a tu abuela destrozó nuestro matrimonio. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Cómo has tenido el descaro de entrar a la casa grande? Te advertí que no te quería cerca de Willy. ¿Cómo te atreviste a desafiarme? ¿Y cómo se atreve Willy a comprometerse con otra mujer si aún estamos casados? Abuelo, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Siéntate, abuelo. Siéntalo, siéntalo. Luciano, hermano, ¿qué tienes? Señores, este brindis se acabó. Vamos a tu recámara. Vamos, ayúdame, por favor. ¿Te sientes bien? Si algo le pasa a mi tío, abuelo, por culpa de ustedes, no voy a tener clemencia con ninguno de los dos. ¿Me oíste? Quiero que saquen a esa mujer de mi casa. Fue idea tuya, ¿verdad? Querías hacer sufrir a Willy. Y te la chingediaste para que viniera aquí al brindis con esa mujer, con su amante. No, Luciano, no, por favor, esa vez te equivocas, yo no fui. Entonces, ¿cómo pudo aparecer así, en el momento exacto, y acompañada por ese mamarracho que Willy odia tanto? No lo sé, Luciano. Pero te repito que no fui yo. Haría lo que fuera con tal de fastidiar a mi nieto. Pero no a ti, hermano, no a ti, por favor. Voy a averiguar de quién ha sido la culpa. Ahora mismo lo averiguo. Abuelo, tranquilo, no te preocupes, que yo te voy a averiguar qué está pasando allá afuera, ¿ok? No contenta con todo el daño que me has hecho bien esa casa de mi tío, abuelo, con este, con tu amante. Un momento, Willy, un momento. ¿No me dijiste esta mañana que yo podía hacer lo que quisiera con Mariana? Porque supuestamente ya te considerabas divorciado de ella. Ah, o sea que ya te considerabas libre, ¿no? Willy es libre desde el momento que tú le fuiste infiel. Definitivamente yo estoy del lado de Margot. Porque odio el nombre de Mariana. No te preocupes. Mariana es solo un hombre. Sí, lo sé. Pero así se llama la hija de Leonora. Hola. Hola. ¿Está Mariana? No, no está. ¿Dónde fue la Casa Grande, Pepita? ¿A la Casa Grande? Sí. Mi hermana está completamente loca. Es que todavía no entiendo por qué demonios le hizo caso a la vieja bruja de doña Gertrudis. Y más después de lo que nos hizo a mugre vieja. Ay, pues, ¿qué les hizo? Es que va a ser que trasladen a mi papá a una cárcel que queda muy lejos aquí. ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no pueden trasladar a Ernesto. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabe el nombre de mi papá, Pepita? Espero que perdonen el espectáculo. Pero está visto que mi nieto no sabe comportarse. ¿Y qué decir de la tal Mariana? Ay, mi querida Gertrudis. Es evidente que alguien invitó a esos dos. A mí no me mires porque yo no fui. Ay, por favor, no se enojen, ¿sí? Yo invité a Esteban. Les juro que por un momento se me olvidó que era el amante de Mariana. ¿Se te olvidó o lo hiciste a propósito para molestar a Willy? Disculpen todos, por favor, pero el único culpable de todo esto soy yo. Lo que pasa es que Margot me invitó a su brindis de compromiso, pero nunca me imaginé que ese compromiso iba a ser con Willy. Por favor, este es un concurso de mentirosos. Es obvio que nadie le cree a nadie. Eso es lo de menos, Gertrudis. Lo que importa es que Willy y mi hija se comprometan ya. Es mejor que nos vayamos, Esteban. No, 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 no. Espérame, espérame, espérame. Permiso. Ya que estás aquí, Mariana, brinda por mi felicidad con Margot. Contéstale a Ricardo, Pepita. ¿Cómo es que sabes el nombre del papá de Ricardo y de Mariana? ¿Yo? Sí. Pues, pues, ay, me lo contó mi sobrino Martín, el capataz del rancho de Saladino. Sí. Bueno, pero lo que se me hace muy raro es que se espantó tanto cuando le dije que lo iban a trasladar. Digo, ¿por qué? ¿A usted qué le puede importar lo que le pase a mi papá? Pues, es que... Es que yo odio las injusticias por eso. Tengo que evitar que se lleven a Ernesto de aquí. Tengo que evitar que se lleven a Ernesto de aquí. ¿Qué?